¿Qué tal amigos? Soy Enrique Quique, me pueden llamar como quieran, estamos mirando aquí cuánto cuesta un carro o droga aquí en San Antonio y venimos a ver si les interesa, aquí en México tenemos a dos horas y media, las personas que quieran venir a comprar un carrito les vamos a decir qué precios tiene y ahí lo que ustedes quieran ver me dicen y suscríbanse al canal por favor y vamos a seguir mi gran cita, gracias por seguirnos con nosotros ok mi gran cita, otra vez regresamos aquí a ver qué carrito quieren, mire aquí se encuentra un Mazda del 2019 cuesta $21,380, se ve enterito, bueno para mí un poquito caro pero es como deportivo vamos a ver atrás no se ve ahí pasa aquí vamos a seguir en el siguiente carro yo no soy el dueño de este lote de carros, solamente le estoy poniendo un poquito de precios de lo que cuesta un carro y una camioneta o lo que ustedes quieran ver, esta es una Ford 2018 está en $14,000 dólares $14,895 vamos a ver aquí está una Kia, vamos a ver cuánto cuesta esta Kia tiene 60,000 millas, 60,000 millas y es de 2014 cuesta $11,990 para la familia, ustedes saben, tienen familia grande y aquí vamos con una Ford Expedition está grandecita, está bonita, para las personas que les gustan las camionetas ahí está, si está carita, $42,990 2017 bueno, pero a mí se me hace cara, pero para ustedes no sé aquí tenemos un Jeep Sahara Jeep Sahara vamos a ver el precio 2018 tiene 15,000 millas 15,000 millas 38,995 ahí está uno ahí arriba que bonito se ve en color silver como le dicen silver color plateado está en $33,000 $33,990 es del 2018 es también un Sahara límite miren, tremendos rines ¡ay papá! ¡uh! tremendos rines para que puedan andar en donde ustedes quieran ni no se atoren mira que llantotas si en este tenemos este es un BMW X3 vamos a ver cuánto quieren por este carrito ahí está camioneta no es camioneta así no como le dicen discúlpeme que a veces no me entiendan se cuesta $24,990 $2,017 ya está enterita aquí es en Mazda North Park Mazda de aquí de San Antonio miren esta camioneta ahorita los voy a llevar en otro lugar más baratito que no no sé tan caras pero les traje aquí para que vean se den una idea $20,890 $2,018 y en GMC esta cuesta $38,990 $2,018 vamos a ver vamos a ver cuántas millas tiene no sé si se puede ver tiene no hice o no las veo yo no, no se ve no, no le han puesto parece aquí está una $2,018 no tiene el precio si acá tiene $27,000 este cuesta $31,000 es Ford aquí está una Toyota Tacoma $20,018 $21,990 y el precio es ah perdón las millas no se ve nada de millas no dice no dice aquí dice perdón miren tiene $83,262 ah un poquito correteada pero suelen buenas esas troquitas yo tengo una pero viejita ahí está la Tacoma está la Ford $150 esta no me fijé el precio no sé si quieren que vea el precio pero se lo voy a enseñar para que no digan nunca nos enseñó nada se ve por dentro si les gusta un día vengo y chequeamos para dentro cómo se ve por dentro la camioneta está $35,255 vámonos pues vamos a ver otro Jeep ahí $22,000 esta pensita que es Toyota $22,000 desde el año 2018 tenemos 2019 este es Toyota espérame déjame ver $31,000 $19,99 tiene Toyota Runner con $18,000 millas está bonita esta y y ese Jeep pequeñito de dos puertas me gusta más lo de cuatro puertas pero como dice al gusto no se le pone pero dos puertas esta es una Rubicon Jeep Jeep 2014 24,595 está ahí enterito los voy a llevar a otro sitio donde los carros son un poquito más baratos quieren me acompañan síganme y regresamos en un segundito miren amigos todo es grande aquí en Texas las botitas que ponen aquí cerca del centro comercial de aquí de San Antonio Texas les ponen lucecitas les enseñó un poquito de aquí de mi ciudad y todo es grande en texas pues hui hay hay Gracias por ver el video 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 Amigos cuídense mucho y nos vemos en el otro video Chao